Señora, señorita, perdón, señorita, puedo darle la bienvenida a esta casa. Mariano, ¿quiénes son estas personas? Ella es Flora, mi esposa. Y él es su hijo Adrián. Mi esposa. Sí, Carlota. Me casé. Sin decirme nada. Paulina, me dijiste que no sabías nada de tu papá. Yo no sabía nada, tía. Para mí también fue una sorpresa. Claro. Claro. Mariano, me usaste. No, 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 no. Carlota, estás malinterpretando las cosas. Malinterpretando. Me usaste para regresar a México. Me usaste para recuperar a tu hija. Y como ya no te soy útil, ahora te vas a deshacer de mí. Muy bien. Haz lo que quieras, Mariano. Y espero que la misma ingratitud que tuviste conmigo... ...termine destruyendo esta farsa grolesca... ...que es este matrimonio. ¡Órale! Conociendo a la tía, se entiende mejor a la sobrina. Ay, eres un imbécil. ¿A dónde vas, Paulina? Voy con mi tía. Buenas noches. Me dejaste preocupado con lo que me dijiste de Genaro Arreola. ¿Cómo es que quiere intervenir en su programa? No lo sé. Hasta ahora había podido evitarlo... ...pero con lo del dinero que recibimos de la televisora... ...se siente con autoridad. Pero siento que va a empezar a forzarme para tomar decisiones que no quiero. Devuélvanle ese dinero. Va a ser lo mejor para todos. Si pudiera, lo haría mañana mismo. Pero no quiero ofender a la presidenta de la televisora. No creo que se entere, Vanessa. Pero si Arreola habló con él frente a mí. El señor Longoria le pidió que me insistiera en aceptarlo. ¿El señor Longoria? Pero eso no es posible. ¿Cómo? Quiero decir que no creo que le dijera eso. No con esas palabras, pues. Es que... O sea, no sé. Si tú me lo explicaras un poco mejor, sería distinto. Adrián es un imprudente. No debió comparar a Paulina con su tía. Lo que pasa es que sin querer puso el dedo en la llaga. Uno de los peores temores de Paulina es terminar siendo igual a mi hermana. ¿Cómo puede convencer a Paulina que vive con nosotros? No, Flora. No, no. Después de lo que pasó ya va a ser muy difícil. Bueno, tú ya lo oíste. Ella quiere vivir sola y con eso no voy a tener un problema. Voy a tener dos. Mamá, voy a salir con unos amigos. Adrián, vas a tener que disculparte con Paulina. ¿De qué? Mamá, ¿no oíste que ella me dijo imbécil? ¿Te lo ganaste por tu falta de tacto? Ella también se ganó lo que le dije. Cada vez que la he visto, no pierde la oportunidad de insultarme. ¿Tú ya la conocías? Más bien, ya había tenido la mala suerte de encontrármela. Discúlpame, Mariano, pero es que es la verdad. Tu hija tiene un carácter del demonio. Yo te voy a rogar, Adrián, que hagas las pases con ella, donde sea y como sea. Ahora es tu hermana y van a vivir bajo un mismo techo. Por mí no hay problema. Mamá, la casa es muy grande. Nada más que no creo que llegue a aceptarme como su familia. Ni yo tampoco. Así que me voy. Que sigan disfrutando de su luna de miel, ¿eh? Muchas felicidades. Buenas noches. Arreola habló con el presidente por teléfono delante de mí. Yo quise hablar con él sobre esto, pero Arreola no tuvo ni siquiera la cortesía de pasarme la llamada para que yo le pudiera agradecer el dinero. Es que Arreola es un imbécil. Yo pensé que ustedes eran amigos. No, amigos no. Conocidos. Ya veo que le encantan los dobles juegos. ¿Por qué dices eso? Porque primero se ve generoso con el estímulo económico. Y luego te quiere presionar. Pero voy a hablar con él. No, no, yo no quisiera que te metieras en esto. Prefiero ocuparme sola de los asuntos de mi productora. Ya volverá el señor Longoria de sus vacaciones y entonces hablo con él. ¿Y tú sabes cuándo regresa? Pues no sé, creo que en un par de meses o algo más. Un par de meses. Ni hablar. Vanessa, me tengo que ir. Me despido de mis hijos y me voy. A menos que me invites a quedarme, claro. Al tiempo. Ya veremos cómo se van dando las cosas, Julián. Buenas noches. Esta no es la manera. Discúlpame. Por favor, discúlpame. Supongo que lo que sigue en tu lista es abandonarme otra vez. Igual que tu padre. Estoy aquí contigo, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo, Paulina? ¿Por cuánto tiempo? Ay, pero no te preocupes. Ya estoy acostumbrada a la ingratitud. Ay, ya, 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 tía. Me voy a quedar aquí contigo un tiempo. Si de verdad quieres que me quede. Pero solo si las dos nos podemos tolerar. ¿Está bien? Discúlpame, hija, discúlpame. Es que la mala sorpresa que me dio tu padre me dejó tan alterada. ¿Y cómo crees que me siento yo? Bueno, ¿y qué piensas de esa boda? Flor, no me parece mala persona. Pero el hijo, al hijo no lo soporto. Ay, a mí me pareció tan insignificante que no deberías ni de molestarte en considerarlo. Ojalá pudiera. Pero he tenido la mala suerte de encontrármelo varias veces. Y siempre se comporta como lo que es. Un patán, insoportable. Entonces ya conocías a esa familia. No, no. A él, a él me lo había topado varias veces por casualidad. Y casi siempre en mis peores momentos. Y pensar que tu padre acaba de regalártelo como hermanito. Claro que no. Eso no. Por suerte ni siquiera tenemos los mismos apellidos. Sí, ustedes no. Pero Mariano acaba de enlodar el apellido Álvarez y Junco. Regalándoselo a esa mujer Cursi, Cristina. Hola. 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 No sabía que llegabas hoy. No tengo por qué avisarte en nada. Puedo pedirte que no te pinte la suerte. No, no, no puedes pedirme absolutamente nada. Yo estoy en mi casa. O sea, te olvidó lo que te dijo el juez. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, Tomada? Ay, mi vida, pues qué bueno que lo preguntas porque eso depende de ti. En cuanto me des dinero yo me voy, me compro una casa preciosa a mi gusto. Y tú, pues, puedes disponer de tu leonera con toda la libertad del mundo. Mientras tanto aquí me quedo. Espero que hayas cambiado tus cosas a la recamara de invitados. Ay, mi vida. Malas noticias porque sí, sí las cambié, pero las tuyas. Claro que si tú piensas bien las cosas, Julián, y me cumples lo que me prometiste, te puedo dejar compartir mi cama, eso sí, cuando seas mi esposo. Estoy perdiendo las esperanzas, Tamara. Bueno, pues sí, las perderé, eso ni hablar. Pero lo que sí no pienso perder es el dinero que me debes. No voy a dormir. Ay, Julián, se me olvidaba decirte algo. Por accidente manché una de tus corbatas favoritas. Qué pena. No me sientes haciéndome pensar lo que me gustaría hacerte con esa corbata. Ay, mira, mira cómo tiemblo. Mi vida, qué lástima que no puedes porque te se haría como unos 20 años de condena. ¿Pudiste dormir? Sí. Yo no pude conciliar el sueño sino hasta la madrugada. Ay, pues entonces no te hubieras levantado tan temprano. Lo hice con gusto, considerando que eres toda la familia que me queda. Tal y como sucedía antes de que regresara el ingrato de tu padre. Oye, tía. A ver, ¿qué vas a hacer cuando mi papá venga y quiera hablar contigo? No, no creo que venga. Está visto que solo me busca cuando me necesita. Mira, mejor si hubiera quedado de conserje allá en Sudáfrica que venir a destrozarme el corazón con la necedad de su boda. Ay, tía, no digas eso. No seas cruel. Es tu hermano. Qué ironía. Entre tú y yo se han invertido los papeles. Ahora eres tú quien me pide tenerle consideraciones. ¿Te das cuenta? Te va a buscar, ¿eh? Eso te lo digo. Pues va a perder su tiempo. No pienso hablar con él. Y de no ser porque aún tiene la llave de la casa, me negaría a recibirlo. Tía, por favor, escúchalo. Solo por ti, hija, lo voy a pensar. Pero no te puedo prometer más. Gracias. Gracias, tía. Gracias a ti. A ver, las balatas que lijaste. Vea, quedaron bien lijaditas. Ay, no, no. Esta necesita más que la... Ay, a ver, yo lo hago. Yo lo hago, caramba. No, don Lupe. Acuérdese que Ismael lo dejó venir al taller con la condición de que usted no hiciera nada. Que usted me dijera a mí, que yo lo hiciera todo. Es que me desespera que no quedan a mi gusto como yo quiero. Eh, está mal esto, mijito. Pero que no es por tu culpa, sino porque ya está bien burro. Don Lupe, ¿no sería mejor que viniera al trabajo hasta cuando estuviera bien? Me estás diciendo inútil. ¿Eh? Lo que pasa es que tenemos mucho trabajo y entre el niño y usted están tardando mucho, eso es la verdad. Ah, sí. Pues aquí están las mugres balatas. ¡Ajústenla a usted y yo ya me voy, caramba! Don Lupe. No se enoje, don Lupe. Me va a hacer daño. ¿Qué? ¿También me vas a tratar como si estuviera baldado? No, ¿cómo creen? Pues ahí están las balatas. ¿Eh? Y de paso, quédense con su... ¡Porque viene el trabajo! ¡Renuncio! ¡Ya! Ya ven, ¿para qué los hacen enojar? Don Lupe, no se va... Espérenme, don Lupe, que camino bien a prisa. Perdón, Talibán, perdón, Talibán. Pero es que me encajaron un buen coraje. Mire, debería hacer lo que ellos dijeron. Volver a trabajar hasta que ya esté bueno y sano. Yo ya nunca voy a estar bueno y sano, Talibán. Yo digo que sí, échale ganas. A lo que voy a echarle ganas es a buscarme otro trabajo. Está claro que en la biela de oro ya no me respetan. ¿Cómo no lo van a respetar si usted es el maestro? Regrese al taller y dígales que fue chiste lo de la renuncia. Regresa tú. Ahí por lo menos tienes un lugar donde dormir. Yo ya ni eso puedo ofrecerte porque no soy capaz ni de mantener mi propia casa. ¿De verdad ya no hay problemas con tu hermano? Es que no me gustaría dejar de ser su amiga. No, creo que esté enojada contigo. Más bien anda muy tranquilo. Ya pudo regresar a la escuela y mi papá también ya se alivianó. Así que estamos contentos. Pau, ¿me estás oyendo? Sí, sí te estoy oyendo. Es que estoy enojada. ¿Se casó? ¿Quién? Mi papá. Se volvió a casar. ¿Qué? ¿Cuándo fue la boda? ¿Por qué no nos avisaste? Pues porque me acabo de enterar. Me enteré anoche que se casó. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Se casó sin avisarte? ¿Qué pasó, mirmita? ¿Cucedió algo mientras estaba en el banco? No, mamita, no. Las muchachas están en una junta ahorita. Pero eso sí, te habló un hombre. Ah, no me digas. Genaro, arreola para hacerme sabias recomendaciones sobre el presupuesto. No, no. Y ni lo invoques porque mirada de una lata te llamó otro hombre. ¿Otro? ¡Genaro que sí! Hernán. Por cierto, tiene acento así como de película extranjera. Le pregunté que para qué acento te gustaba y me dijo que te conocía. Y que estuvo en tu casa. Así que me imagino que es el bandolero que salvó Betty. ¡Ay, sí! ¡Ah, feliz! Por la carita que pusiste, ya sé que te dejó más huella de lo que yo pensaba. ¿Dónde? ¡Ah, feliz! ¡Ah, feliz! ¡Ah, feliz! Espérate. ¡Lorega producciones! ¡Ah! Sí, 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 un momentito. Un momentito. Adivina, tía, quién es. Anda, contesta, por Dios. ¿Qué te cuesta? ¡Ay, salúdale a Opecea! ¿Se oye bien buena? Bueno. Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece, Hernán? ¡Ay, mi cara! Lo vas a espantar, hombre. Pues es que no es que yo sea chismoso, Rosita. Pero es que estuve, piensa y piensa, si venía a decírselo. Y pues mejor vine a decírselo. Hiciste muy bien, Talibán. Pero cuéntame, ¿cuál fue el disgusto? Pues que se desesperó conmigo. Y uno de sus compañeros le dijo que se apurara a hacer las cosas. Total, ¿qué dijo? Que renunciaba. ¡Ay, no le hagas, hijo! Por ahí hubieras empezado. ¿Y dónde se fue la casa? ¿Quién sabe, Rosita? ¿Por qué nada más agarró camino y no me dejó ni seguirlo? ¡Ay, padre del verbo encarnado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a cerrar el puesto que ya me desincentaste! Pues yo no quise ayudar, pero todavía no sé hacer bien las cosas. ¡No es tu culpa, chamaco! ¡Mi lupa es muy terco! ¿Invitarnos a cenar? ¿Cómo, con qué motivo o qué? Para agradecerle a Beatriz que me salvó la vida. Y como es natural, la mamá tiene que acompañar a su hija cuando le invita a un hombre mayor que ella. No me diga. Ay, por favor, acepte. Me costó mucho tiempo, mucho trabajo animarme a llamarla. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? A peores cosas se ha atrevido a usted, según entiendo. Mire, podemos aprovechar la cena para contárselas. Y ya usted me dice si son peores o mejores. ¿De acuerdo? Está bien. Martín me sugerió un lugar. Le voy a decir cuál. Debe sospechar que Martín estaba dentro de todo eso. A ver, dígame dónde. Viejo, no me digas que estás tomando alcohol. Te vas a ir daño. ¿Cómo crees? Nomás me tomé un trago, caramba. Pues con eso basta, para que te pongas otra vez malo. Malo ya estoy. Y hasta peor. Porque me quedé sin trabajo. Sí. Ya supe, viejito. Pero no es para que tires a la basura todos los esfuerzos, Ismael, para sacarte adelante. Dame la botella. Dame la botella. Estás loco, estás loco. ¿Cómo crees que te la voy a dar? Es que me quiero olvidar de lo triste que se siente que los que saben menos que tú llegan a decirte que estás haciendo malas cosas. Que te estás tardando mucho. Es que tampoco es fuerza que sigas trabajando entre tanto, Ingrato. Tú eres un buen mecánico. Donde quiera te van a contratar. ¿Ya viste esto, vieja? ¿Cómo me van a contratar? Es temporal. Ya lo sabes. ¿Y la diabetes? ¿Qué? ¿También es temporal? ¿Qué va a pasar el día que esté cambiando un motor y me venga un desguance? Se acabó mi oficio, Rosa. Por más que quiera, ya no voy a poder trabajar en lo único que sé. Lo único. Ya voy a acostar. No voy a dormir para dejar de pensar que... que ya no tengo oficio ni beneficio en la vida. Hijo, yo sé que estás con lo de tus clases, pero... ¿puedes venir a la casa? Sí, hijo. Húrrele. Hola, Candelaria. Hola, señor Mariano. Le había prometido a tu hija hacer un intento para hablar contigo. Pero no me da la gana. Regresa a tu casa con tu flamante esposa y déjame pasar. ¿Tanto trabajo te cuesta aceptar que yo quiera rehacer mi vida? No. No, tanto trabajo me cuesta ver que eres un ingrato, un oportunista. Si te casaste con esa mujer para alejarte de mí, pues haz tu capricho y no vuelvas a verme. Fíjate que ganas no me faltan. ¿Y sabes por qué? Por la grosería que le hiciste anoche en su casa. No me digas. ¿Qué esperabas? ¿Una felicitación? ¿Un regalo de bodas? Aunque me lo ruegues, no voy a aceptar ese matrimonio. Ni te perdono haber tratado de ocultármelo. ¿Sabes qué, Carlota? No venía a pedirte perdón, sino a explicarte mis razones. Pero si a ti no te importa, a mí me da exactamente lo mismo, de verdad. Nada más vengo a avisarte que voy a llevarme mis cosas y que después voy a venir por mi hija. Así que la ves como otra de tus cosas. A Paulina le va a encantar saber eso. No, yo nunca diría eso. Y tú lo sabes. Francamente. Ayer descubrí que no sé gran cosa de ti. Y aprovecho para decirte que tu hija opina lo mismo. Recoge tus cosas. Y que seas feliz con tu nueva familia. Aquí nadie va a extrañarte. No puedo creer la cantidad de cosas que pasaron en una semana. ¿Qué le digo, señora? Entre el español herido, la boda del papá de Paulina y lo que se acumula en la semana. Bueno, ya, ya, ya. Ya vamos a ponernos a trabajar para olvidarnos de las broncas, ¿no? Oye, Vanessa, ¿leíste lo del programa de los niños perdidos? Sí. ¿Qué pasa, señora? ¿No le gustó? No, no es eso, Martín. Lo que pasa es que... A mí me robaron a mi hijo hace muchos años. Y ese tema me afecta mucho. Ay, señora, no lo sabía. Martín me estuvo ayudando a buscarlo, pero... La verdad es que no tenemos nada en concreto. Por eso quiero aprovechar el programa para enseñar la fotografía de mi hijo al aire. ¿Pero? Espero que alguien reconozca su cara y no pueda darnos un foro. ¿Qué tú puedes decir, Vanessa? Porque el programa también lo ven en Venezuela. ¿Qué? Dios quiera que lo encuentre, señora. A mí se lo voy a encargar a San Julián. Oye, Vanessa, ¿y vas a querer que Julián hable en el programa? No. Señora, ¿tendrá una foto de su hijo? ¿Cómo que mi papá se puso a tomar alcohol? ¡Es diabético! ¡Eso le puede hacer mucho daño, mamá! No sé qué me preocupa más, hijo. Si que tomara por lo triste que se puso por lo del taller. Los otros mecánicos le dijeron que se apurara. Pero, ¿cómo, cómo se va a apurarte? El pobre no puede estar más que una... Mamá, mamá, me costó mucho trabajo estabilizarlo. Con el alcohol otra vez va a tener problemas con la presión. No, hijo, no, ni Dios lo pueda. Ya tiene la bebida al cáncer. Se quedó del día que invitamos a comer a Paulina y a su papá. Y esta se me había olvidado. No voy a tener más remedio que salirme otra vez de la universidad para cuidarlo, caray. Por favor, no te desesperes. Es que debería de poner algo de su parte. El problema es de él. Entonces, déjale hacerme favores y olvídate de tu padre. Es más, de una vez agarra tus cosas y lárgate de mi casa. Viejito, por favor, no te alteres. ¿Por qué le dices cosas tan feas del padre? Ya me oíste, ¿no? No quiero que te sigas ocupando de mí. La puerta está muy ancha. Así que te puedes ir cuando quieras. ¡Ándale! Mira, papá, perdóname, pero no tienes por qué correrme de la casa porque lo que dije es cierto. Todos te hemos pedido que tengas un poquito de paciencia. ¿Tú la tendrías si estuvieras en mi lugar? ¡Ándale!